Coseno de 5X menos coseno de X igual a cero. ¿Qué hago con el 5XS? ¿Cómo? De A más B y todo el rollo S, ¿no? ¿Cómo? Aquí usan la regla de la recta. Coseno de A menos coseno de B. Utilizando la regla de coseno de A más B, con todo eso, por 5. Cuando pone coseno, se pone 5. ¿Eh? Y se tiene que salir coseno. No, no. Espérate. No, pero es que no es eso. Es que aquí lo tenemos separado. ¿Eso lo habéis dado o no? No, no, entonces no lo hacemos. Ya te. Lo habéis dado. No, ahora lo habéis dado. No, bueno.